Muy buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Aristizábal, estudiante de la UNAD, de Administración de Empresas. Me encuentro en casa del señor Gustavo Adolfo Quimballo Criollo, ingeniero industrial, quien actualmente está encargado de inventarios y activos fijos de una importante multinacional. Me encuentro con el señor Gustavo, quien accedió a concederme una entrevista para tratar algunos términos básicos de la cultura política. Señor Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Señor Gustavo, en este momento nos disponemos a hacerle algunas preguntas para ver más o menos qué conceptos nos puede dar usted acerca de ellos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, gobierno y nación? Bueno, el Estado refiere a las instituciones permanentes que hacen que funcione un país. Estaría la alcaldía, la gobernación y demás instituciones con las que el ciudadano se puede acercar a solicitar sus derechos, sus deberes. Ya están los palacios de justicia, están, como ya lo dije, las alcaldías, están las fiscalías. Todo eso hace parte del Estado. Como tal, el gobierno son las personas que manejan o ejercen estos cargos dentro de estas instituciones. El gobierno está a cargo del Estado, prácticamente. Y la nación, en otras palabras, somos nosotros. Nosotros somos la nación, nosotros somos quienes somos regidos por un gobierno. Nosotros elegimos al gobierno y la nación es la que escoge el gobierno por medio de la democracia. Eso quiere decir que entonces, la nación somos nosotros, nosotros elegimos al gobierno, los gobiernos son las instituciones que manejan el Estado, que también son otras instituciones. Exactamente. Y listo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es como el conjunto de acciones que tienen ciertas personas que no están dentro de la política. Yo puedo decir, yo tengo la acción de crear un plan de convivencia para mejorar el entorno. Pero yo no tengo cibuto todavía en esta participación. Por medio de estas acciones, yo puedo acceder a esa participación política. Estoy participando, aunque no esté completamente metido en el cuento. Y ya digamos como la participación democrática es cuando ya tengo el derecho, tengo el deber y puedo acceder a que estas acciones se cumplan. Y ya digamos la participación democrática no solo la hago yo, la hace en el conjunto de personas, la hace ya la nación como tal. O sea que podríamos decir que la nación, por medio de la democracia, elige al gobierno. Elige al gobierno. Listo. ¿Cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, lo político es, podemos definirlo así porque es un conjunto muy grande, es la vida social, ¿sí? Es la vida social, cómo nos comportamos frente a otras personas, ¿sí? Porque pues en esos momentos hay mucha clase de política, ¿sí? Lo político define la vida cotidiana, ¿sí? Y la política es como la forma de llegar al poder.